Estoy respirando, feliz y divertido porque Dios me dio una nueva vida y punto, o sea, y si yo soy más fuerte que otros, o me puedo levantar después de cuatro balazos o tres, porque ya los tres fueron profundos, no cuento que es la bala, ¿qué interesa eso? Lo que importa es que me he recuperado, lo que importa es que hayas de estar feliz porque estoy bailando después de lo que me pasó, esta de acá fue un impacto directo, esto me tuvieron que abrir el estómago para poder retirar la bala que estaba muy adentro, que no tocó mis intestinos, Este de acá, como les digo, era un hueco, hueco hasta el fondo y de atrás también, solo fue en el codo, el mismo suave, si o no, Jay, 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 Jay está atrás de mí, muy bebé, mi fiel compañero, Jay, te amo. Aterriza, la gente no cree, bueno, por la cura no me abrieron la barriga, así, acá es el balazo del colon, la barriga me la abrieron hasta acá, y acá, acá está el balazo de la iglesia, Tengo unos videos donde tengo un hueco de este tamaño y de esta profundidad, no les voy a mostrar mi foto, pero todavía, por aquí está el hilo, bueno, es el hilo, todavía que no me lo han sacado. Qué asco, no lo muestro porque me da asco, y el del codo les dije que fue el hilo, solamente me derroso, el que me metió hasta adentro fue en el colon, el de aquí, el de la ingle, que ya está sano, ¿saben por qué? Está sano, porque si fuera una drogadita, una adicta, esta hongura podría en mi barriga en estos momentos, pero como me estoy cuidando, están perfectamente bien, y por eso, por eso me he sanado bien rápido, este de acá, cuando encuentre la foto se la voy a mostrar, y me van a ver que no es acto para todo público.